Gloria a Dios, bendito Dios, Dios le bendiga a todos hermanos, en esta preciosa tarde estamos contentos, agradecidos con el Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, bendito Dios, Dios bendiga las amistades que están en medio nuestro y esperamos que en esta noche puedan echar manos a la vida eterna, ese es el propósito de celebrar estas campañas, mi estimado amigo, son las últimas campañas que la iglesia está celebrando sobre la faz de la tierra, los tiempos que vivimos nos está indicando que pronto la iglesia se va de esta tierra y hay de aquellos que no se aperciban ahora en esta noche, mañana puede ser demasiado tarde, las amistades también que nos están escuchando por medio de la radio internet, también hermanos les enviamos un saludo y aquellas amistades les decimos que hoy esta tarde es la tarde de salvación para sus vidas, bendito sea el nombre del Señor, Gloria a Dios, damos gracias a Dios hermanos por el privilegio que el Señor nos concede en esta tarde hermanos poder predicar la palabra del Señor y lo hacemos hermanos con alegría hermanos sabiendo hermanos que todo lo que hagamos si lo hacemos hermanos para el Señor, hermanos y lo hacemos de corazón recompensa tendremos un día, puestos en pie le damos lectura a la palabra del Señor, Evangelio de San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, Gloria a Dios, bendito Dios, Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 37, estaremos leyendo tres versículos al 39 y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, puede sentarse, esta tarde estaremos meditando sobre el tema tiempos finales, tiempos finales, como hijos de Dios no desconocemos esta expresión, este tema hermanos, hace más de dos mil años Jesús mencionó estas palabras que hoy en esta tarde le hemos dado lectura también el apóstol Pablo sentía cerca el arrebatamiento de la iglesia pero en esta tarde estaremos meditando sobre este tema, tiempos finales la humanidad se encuentra en momentos críticos momentos que el hombre está desesperado los científicos están asustados hermanos, hermanos los gobiernos están asustados porque están tratando de unirse entre los mismos gobiernos y tratando la manera de encontrar solución para los problemas algo que jamás el hombre lo va a poder encontrar porque Jesús dijo estas palabras mi paz os dejo, mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da mi estimado amigo, mi estimada amiga si tú quieres hallar paz hoy en esta noche corre a los brazos del Señor porque Él, Él se ofrece una paz lo primero que Dios hace en la vida del hombre es perdonar la vida del hombre cambiar la vida del hombre y después de eso nos ofrece el regalo de la vida eterna el regalo más grande, el regalo más apreciado que el hombre que la mujer puede recibir sobre la paz de la tierra es el regalo de la vida eterna puede hacer que tengas dinero puede hacer que tengas bienes pero si no tienes a Cristo en tu corazón sos una mujer, sos un hombre infeliz pero hoy en esta noche, hoy en esta noche es el momento adecuado para que puedas venir a los brazos de Dios Él te está esperando la Biblia nos enseña de un hombre pregonero de justicia llamado Noé Génesis capítulo 6 nos enseña de que este hombre dice la Biblia que fue hallado justo delante de Dios y hermanos cuando Dios creó al hombre la Biblia dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza pero que un día el hombre dio la espalda a Dios el hombre empezó a excusarse delante de Dios y lo primero que le dijo mira la mujer que me ha dado como mujer me traccionó Dios interroga a la mujer y le dice Eva que hiciste Eva tampoco se hizo cargo le dice la serpiente me engañó el hombre nunca quiere ser culpable pero el hombre delante de Dios ha sido culpable tiempos finales la Biblia dice que como fueron los días de Noé así será también hermanos en los postreros tiempos hermanos acaso no estamos viviendo esos días que estamos viviendo la Biblia dice que en los días de Noé estaban comiendo estaban bebiendo estaban casándose dándose en casamiento que significa esto que el hombre ahora se casa mañana se puede divorciar eso es lo que está de lujo en estos tiempos y Dios cuando estableció el matrimonio estableció una sola mujer para el hombre para la mujer también un solo hombre ahora el hombre ha trasversado hermano la escritura de Dios pero un día el hombre será responsable porque el hombre no se presentará ante un juez de esta tierra el hombre mismo se presentará ante el hombre aquel Dios todopoderoso a donde Dios lo confrontará con la palabra de Dios estamos viviendo tiempos peligrosos tiempos que hermanos que la vi el mismo el mundo está perplejos acaso es mentira que esta semana pasó algo hermanos el sol tuvo algo y esto lo hemos visto en las noticias hermanos acontecimientos finales tiempos finales Jesús hermanos cuando lleva del monte de los olivos la biblia dice que a los discípulos se le acercan y le dice maestro di los que señales habrán antes de tu venida Jesús empieza a explicarle y le dicen mire los primeros que le digo miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciéndoles que yo soy el Cristo han aparecido en estos tiempos también les digo habrán hambres habrán guerras habrán terremotos habrán enfermedades habrán pestilencia algo que lo estamos viendo hermanos los doctores mismos ya no hayan respuesta para las enfermedades todo esto nos indica que hermanos estamos viviendo tiempos finales la iglesia del Señor y amigo en esta noche hoy es el momento que tú puedas reflexionar que esta noche pueda echar manos a la vida eterna no esperes caer los juicios de Dios sobre la tierra porque al irse la iglesia del Señor empezará lo que se llama la gran tribulación será terrible en ese día algo que Dios no desea para el hombre algo que Dios no ha deseado que el hombre pase por ese proceso pero para eso hoy estamos predicando en esta campaña y hoy te estamos diciendo que hoy ha venido la salvación para tu vida hoy ha venido la salvación para ti gloria a Dios hoy es tiempo que en esta noche tú puedas arreglar tus cuentas con Dios gloria a Dios uno estamos viendo tiempos de guerra acaso hermanos este país como ha vivido en conflictos y no solamente este país nuestro país vivió 12 años de guerra guerras por todos lados lo que usted va a ver en las noticias son guerras son hermanos problemas hermanos de la economía los gobiernos se están matando entre sí porque el hombre no haya respuesta el hombre dice vamos a solucionar este problema empieza hermanos el hombre quizás hermanos arreglar lo que es lo de salud empiezan las matanzas empiezan los crímenes yo quiero decirte mi estimado amigo todo esto indica que pronto viene el Señor pronto viene levantar la iglesia pronto viene y hay de ti si en esta noche no te percibes y hay de ti si en esta noche no corres caloprazos del Señor porque mañana puede ser demasiado tarde gloria a Dios todo esto lo estamos viendo enfermedades crónicas que los doctores se quedan perplejos y ellos dicen no hay medicina este fueron las palabras que Jesús mencionó pestilencias hambre en diferentes lugares terremotos lo estamos viendo el mundo el mundo está buscando hermanos como solucionar los problemas pero el hombre no puede solucionar los problemas el único que puede hermanos solucionar el problema del hombre ese se llama Cristo porque el ya vino a pagar el precio en la cruz del calvario mi estimado amigo si tu no quieres quedarte a la gran tribulación hoy en esta noche ven a Cristo dos la maldad se ha multiplicado en los tiempos que vivimos y usted mismo es testigo en este país se han aprobado matrimonios del mismo sexo lo mismo que aconteció en los días de Noé cuando dice que se estaban casando y dándose en casamiento y puede ver Romanos capítulo 1 versículo 24 al 32 a donde dice que el hombre cambió su uso de naturaleza por el que es de contra la naturaleza de igual forma las mujeres dicen que cambiaron lo mismo es lo que estamos viendo en estos tiempos y eso hizo que en el tiempo de Noé cuando Dios vio la maldad de los hombres dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho a los hombres y le dijo a Noé mira hasta un arca porque le dice he decidido que voy a terminar con el hombre porque los designos del hombre era solamente inclinado hacia el mal cuando Dios creó el arca lo hizo con el propósito que el hombre pudiera entrar en ese arca hoy el arca se llama Cristo hoy el arca para que puedas escapar hoy se llama Cristo Él se llama Cristo ahí tú puedes refugiarte porque en Él en Él hay salvación fuera de Él no hay quien salve gloria a Dios el pecado se ha desgenerado tanto usted podía ver quizás años 70 que no salían por las noticias que no podían casarse hombre con hombre y mujer con mujer hoy es legal casarse no cree que le han hermano están violando la ley divina de Dios algo que es abominable delante de Dios algo estimados hermanos que están blasfemando la palabra de Dios y un día los hombres hermanos que hacen esto serán responsables y serán culpables delante de Dios si no se arrepienten un día Dios los va a juzgar ante el trono blanco pero quiera Dios que en esta noche puedan arreglar su vida puedan correr a los brazos del Señor tiempos finales y quiero decirte mi estimado amigo no por asustarte viene cosas más peores que esta sobre la faz de la tierra no viene paz los días son malos los tiempos a los cuales nos estamos acercando son tiempos difíciles si usted no lo sabe en esta noche reflexione para el año 2013 se cree que será obligación en este país que toda persona se marque pueda ponerse un microchip sobre su cuerpo la iglesia no debe de asustarse por esto Jesús dijo que cuando veamos todas estas cosas erguidos porque vuestra redención se acerca esto quiere decir que la palabra se cumplirá que pronto viene él a llevar la iglesia y que de aquellos que se queden quizá usted va a decir pero oígame predicador yo no me voy a poner esa marca le voy a proponer algo en esta noche si usted es padre si usted es padre de familia y usted tiene cuatro hijos y puede tener dinero en su bolsillo puede ir a la tienda y puede pedir leche puede pedir confle pero lo primero que le pedirán será su marca será su sello en el cual no va a poder comprar ni comer yo quiero decirte antes de eso en Cristo viene por la iglesia por eso es necesario que hoy corra que hoy corra porque hoy como dijo Jesús cuando llega donde saqueo hoy ha venido la salvación a este lugar hoy hoy es la oportunidad mañana mañana puede ser demasiado tarde hoy es el día aceptable gloria a Dios tiempos finales iglesia no debemos de afligirnos muchos creyentes están demorizados pero hermanos la iglesia debe de adorar a Dios porque sabe que pronto nos vamos y por eso mi amado amigo estamos celebrando estas campañas para decirte que nos aproximamos a un evento glorioso a un evento que lo hemos anhelado un evento que lo estamos esperando y si tú quieres también viajar con nosotros hoy es necesario que puedas abrir tu corazón y aceptar a Cristo como Señor como Salvador de tu alma gloria a Dios el hombre se inclina hacia el mal el hombre no quiere saber nada de Dios lo mismo que aconteció en los días de Noé el hombre no quería la soberbia del hombre lo hizo que se inclinara al mal la Biblia dice que viendo a las hijas de los hombres que eran lindas que eran bellas empezaron a pecar empezaron hermanos a tener matrimonios ilícitos y todo esto lo estamos viendo lo que está aconteciendo en estos tiempos que vivimos es decir que el hombre está enfocado solamente en el mal el tiempo que se vive el hombre está pensando solamente acumular dinero tener bienes y no estamos diciendo que eso es mal pero antes que el hombre tiene que arreglar su vida con Dios antes que el hombre tiene que arreglar cuentas con Dios ¿sabes por qué? porque Jesús dijo estas palabras que qué recompensa dará el hombre si ganara este mundo pero perdiere su alma mi estimado amigo es tiempo de reflexión es tiempo que hoy en esta noche te puedas dar cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos y son los últimos días que Dios nos está dando extra para que el hombre pueda reflexionar para que el hombre pueda meditarse en qué condición se encuentra se predica el evangelio el hombre no quiere oír la voz de Dios se le dice que Dios ama al hombre pero el hombre dice lo voy a pensar la mejor decisión que el hombre y el ser humano puede tomar en la vida es aceptar a Cristo ¿sabes por qué? porque un día el hombre tendrá que morir o puede hermano venir el arrebatamiento de la iglesia y es necesario que el hombre esté preparado es necesario que la mujer esté preparada porque el hombre el ser humano tiene que pararse por estos dos eventos el hombre hermanos tiene que prepararse sea por la venida del Señor o sea por la muerte la muerte no avisa la muerte no avisa cuando va a llegar excepto también Cristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe pero a través de las señales estamos hermanos crechiendo que está cerca que él viene a levantar a la iglesia él pronto viene las señales nos está indicando que pronto él viene a levantar a la iglesia mi estimado amigo hoy hoy en esta noche es el momento de oportunidad para ti no dejes pasar el día no dejes pasar la oportunidad no pienses lo voy a hacer mañana hoy es el día de salvación para tu vida yo quiero decirte mi estimado amigo en esta tarde aún los mismos científicos están preocupados y están diciendo que sobre la faz de la tierra viene una catástrofe pero no detectan que es viene algo dice sobre la tierra uno nosotros como hijos de Dios esperamos el arrebatamiento de la iglesia después de eso aparecen los siete juicios de Dios sobre la faz de la tierra y la Biblia dice que lamentablemente aquellos hombres y mujeres que no estén escritos en el libro de la vida será hermanos será una persecución terrible mi estimado amigo porque es parar hasta ese día hoy corre a los brazos del Señor hoy es refugia tener que tienes que hacer sencillamente dile Señor perdóname reconozco que he fallado delante de ti reconozco Señor que tú pagaste por mí el precio en la cruz del Calvario hoy ven a Cristo en esta tarde hoy te hacemos el llamado en esta noche yo voy a hacer el llamado rápidamente en esta noche la iglesia se intercede en esta noche en esta noche Gracias por ver el video.